Uno de los temas que iba a tratar era el de las encuestadoras, y les voy a dar los nombres de los dueños de las encuestadoras para que nunca más vuelvan a creer en encuestas, por favor. Son tendenciosas, incitan a la gente a votar por sus candidatos. Las encuestadoras tienen candidatos, tienen favores que pagar al establecimiento. Empiezo por Invamer Gallup. Invamer Gallup es de un señor Jorge Londoño de la Cuesta. Es responsable de Hidroituango, y es la cuota de Álvaro Uribe en la EPM, en la Empresa Pública de Medellín. Tiene unas investigaciones por haber favorecido al candidato a la alcaldía de Medellín, al candidato del alcalde actual, a pesar de tener contratos con esa alcaldía. En segundo lugar, Datexco. Datexco es de un señor José Roberto Arango, que aportó 50 millones de pesos a la campaña de Duque. Ese es el dueño de Datexco. También están involucrados con el grupo Capital, que fue uno de los grupos que salieron en el escándalo de Interbolsa, en fin. Guarumo. Guarumo es de un señor Víctor Muñoz Rodríguez y su hermano, que hasta hace un mes era alto consejero de la Innovación y la Transformación Digital en el gobierno de Duque. Hasta hace un mes era un consejero de Duque. ¿Cómo pueden creer? Pues cuando llegaron las encuestas de popularidad de Duque, esta fue la empresa, Guarumo, que más alto nivel de popularidad le puso al presidente Duque. Que eso no tenía nada que ver con las cifras que estaban dando los otros encuestadores de 30%. Esta le puso que estaba en el 40% de popularidad. En fin, está también la de datos y conceptos que un señor César Caballero, a pesar de que fue director del DANE en el gobierno de Uribe, él renunció porque no le dejaron publicar unos datos.